Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de In Company. ¿Qué tal, cómo están? Yo soy Patricia Pérez Solernú y hoy quise hacer un programa diferente. No tengo a quién echarle la culpa de llegar un minuto tarde, pero aquí estoy. El programa distinto es porque, primero, estoy muy contenta de las repercusiones que ha tenido esta iniciativa, de los comentarios, de la gente que se acerca, que nos acompaña, que nos alienta, siempre con muy buena onda y con muy buena disposición. Y segundo, porque me di cuenta que nunca habíamos hecho una inauguración, una presentación, digamos, oficial, formal, de esta iniciativa, de este proyecto. Y creo que hoy es un buen momento para contarles el objetivo, para contarles nuestro motor, lo que me guía para brindarles una compañía cada martes. Y sobre todo también para mostrarles qué le podemos ofrecer a través de este programa. Y tercero, porque siempre hay un tercero, porque tenía ganas de verlos, tenía ganas de interactuar con ustedes y de estar en vivo para poder tener este feedback que siempre tenemos. Vamos a empezar con una pequeña recopilación. Me gustaría empezar con esto. La recopilación. Bueno, la idea es que desde el 4 de mayo de este año, no hace mucho tiempo, hemos traído una propuesta original, innovadora, acercando contenido de alta calidad a través de todas estas entrevistas que tuvimos los martes, y también la que se agregaron ahora, que son los cafés de los sábados, que son paneles con expertos. Y ahora también, se los anuncio, agregamos el acceso a artículos que refuerzan todos los contenidos que nosotros tratamos en nuestros programas. Para que además de los videos, aquellas personas que tengan una curiosidad intelectual más acentuada, que tengan otro tipo de interés, puedan acceder a ellos. Y se tratan, ya mismo les cuento, se trata de artículos de investigación, es de investigación aplicada que están respaldados por más de 7 años de investigación, realizado por el TCPA Research Institute. Este instituto es el centro de investigación aplicada del Centro de Inteligencia Estrategia Conscious Performance GmbH de Alemania. Y además cuenta con una trayectoria probada de proyectos de investigación aplicada en más de 40 países, con líderes de más de 60 nacionalidades. Y cuenta además con herramientas y metodología de base científica, con el respaldo de la Universidad de Ciencias y Aplicadas de Ámsterdam, en los Países Bajos, de la Universidad de Komskvinsky, en Polonia, y de la Universidad de Auckland, en Nueva Zelanda. Todo esto para que ustedes puedan acceder a una información confiable, sin necesidad de registrarse, y mucho menos pagar para poder acceder al conocimiento. Como resultados, yo pude hacer como una auditoría, digamos, hemos tenido, también desde el 4 de mayo, 22 entrevistas. Y hasta ahora, 3 cafés o 3 desayunos los días, los sábados. Abarcando muchos temas. Aquí yo hice también un resumen para contarles que los temas que hemos tratado tienen que ver con desarrollo organizacional, qué es sus beneficios, su implementación en las empresas, presente, el destino, todos los cambios también que está experimentando, en el sentido de los límites que está abarcando. Ya no podemos quedarnos con un desarrollo organizacional tradicional, porque vamos viendo que hay más, que las fronteras se van ampliando, y hay otros cambios, además, como los que también estamos experimentando, que es el de la tecnología, que es bastante fuerte. Tenemos también nuevas tendencias, la inteligencia artificial. En otros aspectos más personales, hemos tocado el tema del duelo en las organizaciones, la importancia de dar ese espacio para gestionarlo correctamente, de un liderazgo, pero no el liderazgo tradicional, sino aquel que tiene que ver con el sentido humano, como la eficiencia con sentido que estamos utilizando. También hablamos de la resiliencia, de la equidad de género, de la inclusión, la diversidad, y la descodificación organizacional como un área totalmente novedosa. Además, temas específicos, el problema del medio ambiente, para eso estuvimos viendo qué pasa con la industria del plástico, como un referente de todo lo que está pasando con la contaminación ambiental, que a todos nos preocupa, y vemos también qué papel tenemos que tomar en esta tarea. Hablamos de los rasgos psicológicos del trabajador mexicano, las diferencias que tiene con otras culturas, esto con el objetivo de poder ir conociéndonos un poco más, poder lograr una integración con otros países de Latinoamérica, que tanta falta nos hace. Hablamos del síndrome del impostor también, y en una parte más técnica vimos con playas, las evaluaciones de conformidad, sistemas de gestión, auditorías, que tampoco podemos obviar, y dejamos siempre una puerta abierta para poder profundizar en esos temas. Hablamos también de cómo potenciar los programas de capacitación, y en la parte de filosofía práctica, que es esta innovación que nos traen los desayunos, hay paneles con personalidades con mucho estudio y con muchos años de investigación. A través de razonamiento lógico de un aterrizaje experto, nos conectan todos estos conceptos que normalmente utilizamos en el día a día, y que no siempre sabemos cómo el significado que tiene, el verdadero sentido de la aplicación que le estamos dando. Ya hemos tenido dos cafés de valentía ética, queda uno un tercero, uno tuvimos también de inteligencia artificial, conectado con la inteligencia emocional, quedan dos más, y se vienen otros más, que bueno, no lo voy a decir en este momento. Pero bueno, yo estoy fascinada porque a través de todo este trabajo estamos logrando construir diálogos genuinos, muy cercanos a la gente. Y yo estoy convencidísima de que la interacción es lo que nos facilita mucho el acceso al conocimiento de primera mano, siempre enfocándonos en un aprendizaje respetuoso, en un aprendizaje igualitario, entre los expertos y los asistentes, que siempre estamos interactuando a través de los comentarios, a través de las preguntas, a través de las sugerencias también. Todo, todo aporta valor. Esto es importantísimo decirlo, todo aporta valor. De repente a mí se me ocurre una pregunta, que por ahí me da vergüenza decirla, pero si no, no aprendo. Siempre digo lo mismo, bueno, la vergüenza me la aguanto, pero es preferible saber. Y eso hace que a alguien, por ahí no se le ocurrió esa pregunta, nos lleva a reflexionar, nos lleva a cuestionarnos. Y esto es el principio de la innovación que todos estamos buscando, que todos estamos necesitando, en definitiva. Y como novedad, digamos, también hemos inaugurado un gran espacio para todos los líderes de negocio, para conversar sobre todos esos temas que les importan, que les preocupan. En este espacio nos han visitado hasta ahora dos líderes de grandes compañías que están en el mercado, como la directora de talento de Bimbo, Mercedes Sillones, y Patricia Gómez Belmont, de Beringer Ingerheim. Dos excelentes, realmente referentes, de cómo se están haciendo las cosas en las empresas exitosas. Y vamos a tener más. Eso sí, también lo estamos considerando. Algo que no me gustaría obviar es que nosotros siempre respetamos los derechos de autor. Siempre que corresponda, citamos a las fuentes de todos los contenidos que utilizamos. Esto como muestra de respeto, no solamente por los autores, sino también por ustedes, por nosotros mismos. Creo que eso es un diferencial también que vale la pena destacar. Y ya yendo como a la parte más dura, digamos, de números, que también nos gustan a veces saber, les traje un solo gráfico, no los voy a aturdir con estas cosas, porque sé que a algunas personas no les gustan mucho los gráficos, pero es importante saber que por el momento en nuestro canal de YouTube, la calidad en contenidos y en temas de talento y efectividad organizacional está haciendo la diferencia. Lo respaldan mil horas, más de mil horas de visualización, desde mayo hasta la fecha. Que según me dijeron los que saben, es un número bastante considerable. Y además, estos datos dicen hasta ahora, porque ya estamos viendo que el número va creciendo día a día. Ya hicimos una recapitulación, mostramos algunos de los resultados. Antes de pasar a la siguiente parte que quería compartir con ustedes, me gustaría que me comentaran, qué opinan, qué les parece, si tienen alguna sugerencia, incluso también, porque este programa es de todos. Y eso es lo que a mí me interesaría saber. Y si no, dejen sus comentarios, dejen sus opiniones, tanto aquí, en el video que va a quedar colgado en Facebook, como también en YouTube, pueden dejar sus comentarios, porque en nuestra comunidad la palabra de ustedes cuenta, cuenta mucho, y son la base central, digamos, el punto central de nuestros diálogos con ustedes. Aquí, ahora voy a leer. Para seguir con esta presentación, me gustaría dar unos reconocimientos, esto también es importante, porque estamos fomentando que se den reconocimientos en las empresas también, por toda la labor que hacen los colaboradores, los líderes, todos los equipos en conjunto. Y nosotros, por eso también lo queremos hacer aquí. Estos reconocimientos, para empezar, a los invitados de nuestras entrevistas, ellos son realmente personas que generosamente han compartido su tiempo, han participado con sus conocimientos, han robustecido de alguna manera toda esta misión. También para los expertos que asisten a los desayunos como parte de un panel, donde comparten también sus conocimientos, sus investigaciones, y por otro lado, nosotros seguimos innovando, y ustedes lo van a ir viendo. Yo no quiero adelantar nada ahora, porque preferimos mostrar el trabajo hecho más que prometer por anticipado. Nos gusta que vayas viendo, paso a paso, toda esta evolución, toda esta consistencia, y sobre todo, también para que seas parte de este crecimiento, de este espacio que es para vos. Y queremos también reconocer, por último, ya lo adelanté un poco, reconocerte a vos, a ti, como decimos en algunos países de Latinoamérica. Porque sí es cierto que en la parte central nos cuidamos mucho de que podamos dar un contenido de valor, y que sea la parte fundamental en estos espacios. Si no, no habría como una razón de ser. Y esta es la razón de estos tres ingredientes principales, esenciales, que yo hoy traje, como recapitulación, resultados, y reconocimiento. Todo esto nos demuestra que la calidad y el contenido en temas de talento y de efectividad organizacional está haciendo una diferencia. Yo realmente uno no sabe a veces cómo agradecer más que decir gracias. Es una palabra que abarca mucho, que se dice mucho también, pero que sí representa todo lo que hay un equipo trabajando, hay mucho cuidado en la información que se comparte, todos los datos que también ahora estoy compartiendo en esta presentación son auditables, son verificables. y creo que eso es un plus que podemos dar y lo decimos con mucho orgullo y con mucha honestidad. Con todo esto, aquí hay un comentario de Mónica Ortiz, dice, buen trabajo, Pati, aplaudo tu visión, compromiso y profesionalismo en esta iniciativa. Muchas gracias, Mónica. Eduardo Méndez dice, excelente espacio de conocimiento y de desarrollo tanto personal como profesional. Y este es el estilo de comentarios, la línea de comentarios que nos impulsa a seguir trabajando, a seguir buscando información fidedigna, a seguir investigando, a seguir compartiendo, más que nada. Creo que el mundo en general necesitamos unirnos, necesitamos aprender, necesitamos ayudarnos y hacer esa sinergia que va a sacarnos adelante sin mencionar toda esta situación que ya nos trae de cabeza desde un tiempo a esta parte. Así que bueno, ya está, ya no voy a seguir más con esto, creo que todo está dicho, no me queda más que decirles imitando a un querido actor argentino llamado Mike, que bueno, si querían investigación, ahora ya la tienen, siempre quise decir eso. Bueno, les deseo un hermosísimo martes, no duden dejarnos, y insisto con esto, no duden de dejarnos sus comentarios, sus sugerencias en este video o en el comentario del canal, para que nosotros podamos seguir construyendo una comunidad poderosa, unidos siempre al respeto y a la equidad. Yo soy Patricia Pérez, les mando un beso enorme a todos y muchísimas gracias.